Otra dinámica que quería hacer es decirte un jugador y que con una palabra o con dos palabras me lo... A ver qué representa para ti. No te pongan nervioso, no voy a hacer nada. Este, Moriconi. Ídolo. Es tu máximo ídolo. Sí, sí, sí. De hecho, incluso vino después en... Hace algunos años hubo un torneo de estrellas mundialistas y así. Y vino y lo fuimos, seguimos el autobús hasta el hotel donde estaban y ahí lo fui a buscar y tomo fotos con él. De hecho, tengo un autógrafo y dice para el moroco mexicano. Para mi tocayo. Hazte el cuento, sí. Para el moroco mexicano. Oye, Richard Tavares. Corazón. Bahía. Ay, híjole. Es que, bueno, pues ahora sí que el avioncito goleador, o sea, híjole. Bahía era alegría. 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 Y se transmitía eso cuando jugaba, ¿no? Sí, claro. Ahí lo veías correr medio jorobado y todo, pero jugadorazo. ¿Antonio Mohamed? Como jugador y aparte. No. Él nunca ha sido de... Luis Ernesto Pérez. Ay, Lucho. Jole. Inesperado, ¿eh? Sí. Yo no esperaba que viniera. Que fue para mí una gran contratación. Fue una bomba. Para mí sí fue una bomba. Parte muy importante de los... Sí, sí, sí. De esa gran primera época del Monterrey, bueno, de los 2000, ¿no? Y estaba en gran nivel en el Necaxa. Sí. Nadie imaginaba que el Necaxa lo soltara. Sí, sí, nada. No te imaginabas que fuera a llegar. ¿Jesús Arellano? O un crack. Sí. Cabrito Arellano, este... De esos jugadores que a lo mejor tú lo veías y a mucha, mucha gente le cae mal. Pero en la cancha no le reprochaba nada. No. En la cancha siempre buscaba hacer algo. Corría, corría. Y buscaba hacer algo diferente. Toño de Nigris. Toño de Nigris. Híjole, era un jugador con ángel. Con ángel era, este... Aparecía en esos momentos que pensabas que no iba a salir nadie. Hacía cosas que tampoco te esperabas. ¿Walter Bitti? Pues sí, el mago. El mago, así de simple. ¿Guille Franco? ¿Guille Franco? Ay, híjole. Pues sí, el Guille Franco era como que el... El alma de la fiesta, ¿no? Pudiera ser. Sí, que estabas esperando. Ahorita llega Guille. Un crack. Guille, este... Ahorita llega Guille y resuelve, ¿no? Sí, sí, sí. Jonathan Orozco. Ah, no. De Jonathan Orozco, pues como jugador, también, este... Jugadorazo, pero como persona... No tengo palabras para describirlo. Estamos con familia y yo lo queremos mucho por muchas cosas personales. José Basanta. Uy, me va a hacer llorar. Honestos. Te habían dicho que no lloraras. Basanta, basanta, basanta. Un angelote, basanta. Un angelote. Fue... Ayudó mucho la recuperación de Gabrielito, mi hijo, el más pequeño. Ahorita ya tiene... Andaba llegando a los 15, pero cuando era bebé, este... Pasaba mucho por hospitales. Grande José, ¿no? Sí, sí. Y este... Era el ídolo de... Es el ídolo de Gabriel. De Gabriel. Y una vez estaba hospitalizado y estaba muy mal y pues... Me mandó mensajes, pues, compañeros de... Ay, Arely, la mole. Jonathan, te mando mensaje. Jonathan, chupete, te mando mensaje. Que te recuperes. Se quita su mascarillado y dije, no. ¿Iba a chantar, no? Y le dije, sí. Bastante bien. No lo conocía. No lo conocía y este... Y después, este... Le platiqué y le mandó mensajes. Y de hecho, en un cumpleaños me mandó un video. Me enteré que es Gabriel cumpleaños. Le mandamos un saludo a José. Sí, sí. Pronto va a venir. Es un angelote para nosotros. Es un ángel. ¿Ricardo Osorio? Ah, no. No, tipazo, hombre. Es un jugadorazo y un tipazo, ¿no? Impresionante la forma en la que te puedes llegar a llevar con él. Claro. ¿Rogelio Funes? Funes Mori es este... Es un caso muy especial. Es de esos jugadores que cuando la trae de buena, la trae, ¿no? Y cuando cae en un bache, es este... Sí, es difícil, ¿no? Pero sale, ¿no? Y yo creo que eso hace que no tenga tanto click con mucha gente, ¿eh? Pero bueno, ha demostrado también que cuando, como tú dices, cuando la trae, la trae. Y de como sea. Y es impresionante. Es de esos que te meten unas increíbles y te fallan unas igual. Pero siempre está ahí. ¿Dorland Pavón? Dorland. Híjole, Dorland el cañonero. Cañonero y veloz. O sea, no sé, una saeta, ¿no? Lo veías volar, ¿no? En sus grandes momentos. Lo veías por la banda y meterse y sacar el cañonazo. Es impresionante. Walter Ayobi. La chair. Grandes. Grandes anécdotas que... Cañonazos. Sí, sí, no. Hay un video donde la misma raza le estaba diciendo, incluso está, por ahí anda en YouTube, que dice suazo. ¿Qué? Que le pregunte. ¿Qué le decían a Yovina? No, que la chair. Y sale, sale después y te dice, ya te vi. Sale con un pan de chocolate. Y luego dice, no me estén diciendo nada porque los voy a matar. Pero no, no, fiesta. Walter es fiesta. Walter era yo, güey. Aldo de Nigris. Aldo de Nigris, fíjate que era, fue el ídolo inesperado. El ídolo inesperado porque la gente no lo quería por haber jugado en Tigres y además, este, no te ibas a imaginar lo que iba a explotar aquí. Edwin Cardona. Edwin Cardona, híjole, pues es un crack, pero él a veces no se da cuenta, no lo quiere saber. Yo creo que trae mucho de que él se lo... De que se la crea, ¿no? De que se lo crea y lo saque, porque sí es un jugadorazo. Talentas. Celso Ortiz. Maestro, maestro en la media, la verdad. Sí, yo, este, lo veo y me impresiona mucho. Andrada, ¿ahora que llegó? Andrada, fíjate que, eh... Sí, es, este, un buen portero que puede hacer época. Puede hacer época. Eh, empezó un poquito titubeante, pero puede hacer. Maxi Mesa. Maxi Mesa. Ay, el Maxi, este, como le dicen, el becado, ¿ah? Porque sí, batalló bastante, ¿no? Este, ha batallado bastante, pero sí tiene mucha clase. Estamos esperando ver el Maxi de la selección. Va a llegar. Porque sí tiene, tiene todavía más.